Hoy te enseño el tren de la falda muy fácil Comenzamos hacia el frente, espuma Espuma, espuma, con las manos hacia afuera Ahora vamos a hacer un codazo, junta con rodilla Pum, y vas a cruzar para girar rápidamente hacia enfrente otra vez Espuma, y con las rodillas cruza para girar Y cuando llegas aquí haces DJ, DJ Mano a la oreja y la otra enfrente toca el disco Entonces, espuma, pum, dos, ap, ap Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Terminas de acá, te vas a poner de medio lado con las manos hacia abajo Y vas a hacer hacia enfrente cadera Un, y dos, y hacia atrás Un, y dos, para ir hacia el centro Que bonita le queda Siete, ocho, un, y dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y un, y dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho Punta manos a la cara Abre manos Y al centro Uno, pecho, pecho Entonces, a la cara, afuera Pecho, pecho Manos a la cintura Y vas a hacer cadera Y cadera Y Y eso sería todo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vamos a la criptografía Y Espuma Rodilla-codo Cruza Cruza Giro Peso Pluma Medio lado Y cadera hacia enfrente Cadera hacia atrás Que bonita le queda Frente 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 Afuera Pecho Pecho Cadera Cadera Muy bien Un poco más rápido Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tiempo de la música Y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Un, dos, tres, 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 ocho